Para amigo Fer, que se ha cumplido años, para amigo Rodolfo, que también recibió ese tema, que se llama y se titula, se fue, se fue para Veracruz, se fue para Veracruz la condenada. Hola amor, ¿dónde estás? Hola, me fui para Veracruz, lo siento, perdóname. Conejo TV Hola amor, ¿dónde estás? Hola, me fui para Veracruz, lo siento, perdóname. Esta es otra cumbia perrona, esta es otra cumbia perrona, esta es otra cumbia perrona, superlucky, superlucky, superlucky. Se fue para Veracruz, cumbia perrona, el amigo Randy. Hagamos historia. Bailando la cumbia perrona. Bailando la cumbia perrona, bailando la cumbia perrona, bailando la cumbia perrona. Se fue para Veracruz, se fue para Veracruz. Qué chunada, qué chunada, qué chunada. Se fue para Veracruz. El normal señor reconezco su amor. Adivino la cumbia perrona, la pequeña Liz. Se fue para Veracruz. La madre de aquí, son palo de superlucky. Se fue para Veracruz. Se fue para Veracruz. Se fue para Veracruz. Se fue para Veracruz, la cumbia perrona, se fue para Veracruz. Se fue para Veracruz. Carlita Miralli, sabrociando con Miralli. Se fue para Veracruz. Sabrociando con Miralli. Su, 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 superluky. ¡Brendi TV! ¡Acá más historia! ¡Brendi TV! ¡Acá más historia! ¡Grábanle bonito, Brendi TV! ¡Qué bonito suena, qué bonito bailan hoy! ¡El de Tropicana, vamos! ¡Grábanme la quieta, mi Freddy! ¡Tropicana, vamos! ¡Grábanme al ñoño! ¡Grábanme al show a el led! ¡Grábanme al ver! ¡Qué chunada, qué chunada! ¡El sonido de Superluky! ¡El sonido de Superluky! ¡El sonido de Superluky! ¡Acá más historia! ¡Acá más historia! ¡Esta es otra cumbia perrona! ¡Esta es otra cumbia perrona! ¡Estas otra cumbia perrona! ¡Superluky! 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 ¡Mi señor! ¡Muenzan el sabor! ¡Muenzan el sabor! ¡El señor! ¡Quíate, quíate! ¡Venga la música! ¡Ambranzada! Cumbia Flow Baila, la cumbia perrona Baila, 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 la cumbia perrona Sacatán es un gracia Hagamos y dones un peluque Para ricos, dos, dos La buena es Santana, San Guatepec Y la distancia del tiempo Se siente partiendo, no condenaré Para mi blanquita que la quiero mucho Se fue para Veracruz Se fue para Veracruz la condenable Se fue para Veracruz Ay Dios mío, se fue para Veracruz, se fue para Veracruz Se fue para Veracruz Acá más se sale a Super Nuki hoy Muere y traicionó La mano desde Pequi Rodríguez muerta Se fue para Veracruz Se fue para Veracruz El pequeño alonso Para Veracruz Y el cigarro No le importó, a mí me falló Se fue para Veracruz El famoso Fer Se traicionó Que bonito va el famoso Fer En su cumpleaños El negro de Fer Acá más se sale a mi Fer Se fue para Veracruz 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 ¡Qué bonito se escucha! ¡Qué bonito suena hoy! ¡Sí, señorita! ¡Dale, tamales! ¡El famoso yoño! ¡El famoso yoño! ¡Cumbia Flow! ¡Cumbia Flow! ¡Randy! ¡Échale mi Randy! ¡Qué man en las luces! ¡Sí, sí, 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 súper Luqui! ¡El famoso yoño, súper Luqui! ¡Que rosa a rosa se volvó! ¡Un ramo! ¡Anana! ¡Decítenlo mucho que te amo! ¡Tu rojo enamorado! ¡Hoy contigo, súper Luqui de corazón! Una lluvia de camarazos que son en tu cumbia perrona Baila, la cumbia perrona Baila, la cumbia perrona Hagamos ensanio A la final la vamos a batir de su luga magla Baila, la cumbia perrona Este es el sonido que está cambiando la historia Super Loki Sonido Super Loki es otra cosa